En la región Ancash son 30 las personas quienes se encuentran a la espera de una cama en la unidad de cuidados intensivos para poder recuperarse y batallar contra el nuevo coronavirus. Así lo informa el último reporte de la sala situacional de la Dirección Regional de Salud de Ancash. El informe indica que la situación más crítica se vive en los hospitales de Huaraz, capital de la región Ancash. Sólo en el Víctor Ramos Guardia, centro de referencia para toda la sierra de la región Ancash, hay 15 pacientes en espera de una cama UCI. En Arequipa se inaugura hoy la nueva emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, cuya infraestructura con más de 60 años fue totalmente remodelada por el gobierno regional de Arequipa con una inversión de 6 millones de soles. Para esta ceremonia llegó a la ciudad el presidente de la república, Francisco Sagasti, cabe señalar que el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa es un hospital referencial, dado que población de diferentes regiones del sur del país llegan hasta este nosocomio para recibir atención médica. El alcalde de Trujillo, José Ruiz, informó que alrededor de las plantas de oxígeno que funcionan en la plaza de armas de la ciudad, han aparecido mafias que trafican con este elemento. Ellos adquieren el oxígeno de la planta municipal para luego revenderlo a precios exorbitante a familiares de personas infectadas con la COVID-19. Es por ello que el brujo maestro ha pedido a la policía que identifique, capture y se sancione a estas personas. Turistas ya podrán recorrer la Basílica Catedral del Cusco, la Compañía de Jesús, el Templo Inca del Coricancha, al contar estos recintos con los sellos de Cusco Destino Seguro. Recientemente, la Jercetour entregó la certificación para proponer la pronta reactivación económica al superar el COVID-19 en esta región. Y precisamente en la Catedral se realizó una misa por lunes santo bajo medidas de bioseguridad que fue transmitida por plataformas virtuales. Desde el interior, el Taitacha de los Temblores bendijo a su pueblo.